Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este espacio favorito, el blog de NIA. Como saben, hoy es domingo 7 de febrero y es día de elecciones. La verdad existe mucha, mucha expectativa sobre este proceso electoral. Para mí la principal expectativa que tengo es que van a estar movilizados más o menos 9 millones de personas. Aquí las elecciones son en recintos electorales, algunos lejanos, algunos en otras provincias, algunas en otras ciudades. Lo que significa que van a haber muchísimas personas viajando, otras que van a tener que irse a algún lugar cercano si es que tienen la suerte. Y como sabemos, tenemos el virus en potencia, entonces es un riesgo bastante, bastante alto. Dado todas las multas y las cosas que cobran cuando la gente no va a realizar su derecho al sufragio, entonces las personas se ven casi obligadas a asistir a votar. Aquí no es algo voluntario, la verdad es obligatorio. Y tenemos que hacer muchísimas cosas para cuidar nuestra salud. Yo en el día de hoy voy a tratar de grabarles un poco acerca de lo que vean las calles. Son más o menos las 12 del mediodía. Ustedes saben que yo soy mamita, entonces me tocó esperar hacia la tarde para poder movilizarme a mi recinto electoral para dejarle todo listo a mis neineos, a dejarles la comida preparada, etc. Entonces para yo poder estar tranquila. Tengo muchas expectativas, pero ahora da bastante temor también debido a esto de lo que todos sabemos que tenemos que cuidarnos. Y trataré de grabarles un poco sobre lo que viva en estos momentos. Tengo miedo, me toca coger un bus y viajar más o menos 40 minutos hacia donde queda mi recinto electoral, entonces confiemos en Dios en que podamos tomar todas las medidas y no corramos ningún riesgo. Ya les estaré mostrando que veo por las calles. Todo lo que yo vea serán mis ojitos y mis compañeros de este viaje. Confiemos en que no pasa nada. Confiemos en que no pasa nada. Confiemos en que no pasa nada. Arreglado solamente un poquito porque parece que va a llover, así que es más, creo que nos va a caer hasta la lluvia, así que solamente un poquito. Recordemos que debemos usar mascarilla, así que no se nos dura mucho la tarde. Bien, vamos a ver si tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos nuestro documento de identidad y una mascarilla. Voy a llamar una de estas que son súper fuertes. Bien, amigos, vamos saliendo de casa y nos vamos con iguales votaciones. La verdad, nos toca cargar un montón de cosas encima. Primero por la seguridad y segundo el tema del alcohol y todas las cosas que hay que cargar en la mano para que no suceda nada y no haya ningún tipo de novedades. Esperemos en Dios que todo salga bien y que no pase nada y sobre todo de que no haya tanta aglomeración de gente porque según estuve viendo en las noticieras hay bastante, bastante gente en las calles y que las filas que se están haciendo para poder llegar hacia donde hay que ir a votar es bastante larga. Nos exige el gobierno llevar nuestra cédula y también nuestra propia pluma para que no exista contacto con nadie. Llevo un papel col, llevo agua. La verdad que el día parece que va a llover. A ver si puedo mostrarles un poquito el día. Miren, ven que está bastante noblado. Entonces, vamos caminando. La verdad me toca viajar más o menos unos 40 minutos. Así que confiemos en Dios que no suceda nada. Ustedes me van a acompañar en el trayecto y luego en buscar mi reciente electoral porque es un lugar que no conozco de hecho. Me va a tocar caminar bastante porque no conozco. Y usualmente los recorridos de los buses no llegan tan cercanos a los lugares electorales. Lo dejan a uno bastante, bastante lejos, como unas 5 cuadras. Entonces me tocará caminar, por eso la pinta. Vamos conmigo para allá a ver qué cosa. Muy bien. Como ven, ya vamos en el bus. La verdad, aquí estoy recién, recién subida. Entonces no sé qué tanto se irá a llenar. Y estos fueron 5 minutos después. Miren la cantidad tan grande de gente que había. El bus iba extra, extra lleno. Aquí en el trayecto pude ver lugares de votación y miren ustedes cómo está la cola de personas que están pululando para ingresar a este recinto electoral. Hay muchísima gente. Bien, y este es el lugar donde me toca votar a mí. La verdad, caminé un aproximado de una hora y media para encontrarlo porque era un lugar súper refundido en la ciudad que yo jamás había visto. Era una escuela y la verdad, fue súper cansado de llegar y llegué a las 3 y media de la tarde. La verdad, ya me hago todavía, no ejerzo. Y luego estoy súper súper cansada, la verdad. Este recinto electoral donde me toca votar es una voz muy conocida. Ay, pero ya vamos a salir de esto. Miren ustedes la gente cómo está. Bueno, salí de ahí, de mi lugar de votación. Y la verdad, enseguida cogí voz por suerte. Estaba demasiado, demasiado colorada. Como ustedes pudieron ver, en el lugar en el que me tocó a mí a ejercer, mi derecho al voto estaba ya vacío porque eran ya casi los últimos momentos de la votación. Y la verdad, fue muy, muy cansado. Creo que incluso voy a llegar a mi casa. Estoy como a media hora más o menos. Y creo que voy a llegar justo cuando ya estén dando los primeros resultados de la boca de una. Así que llegaría a contarles qué ha pasado. Esperemos que todo esto tenga buenos resultados para el país y que el que gane sea el que tenga la solución para sacar adelante a nuestra bella nación. A estos lares encontraréles que tú merecimos. Por aquí les muestro algunas imágenes mías de el regreso. Miren el después. Terminé destruida, despeinada, mi gorra guardada. Estuve muerto de sed y los buses pues ya totalmente vacíos. Ya de regreso hubo muy pocas flores. Me tomaba más o menos unas tres horas y media ir y venir. Caminar y buscar mi centro donde me tocaba realizar el sufragio. La verdad es que este tema de la mascarilla, cargarla tanto tiempo. Es súper cansado. Agota, quita el aire. Estoy molida la verdad. Yo supongo que hay resultados en la tela. Es que cuando llegue les contaré qué pasa. Miren cómo estoy. Llevo despeinada. La mascarilla me marca. Estoy súper, súper cansada. Muy bien amigos. Y nos encontramos ahora en el proceso de conteo de votos. Como ustedes saben, las instituciones educativas son las principales que acogen a los votantes en todo el país. Vemos más o menos la cantidad de personas que han ido a votar y las que no. Ha habido, la verdad, este año dicen que un 20 o 25% de acentismo. Es decir, que la gente no ha acudido a las urnas. Pero comprendemos que es por miedo a la pandemia y todo este asunto de lo que sabemos que estamos atravesando. Las votaciones habrían a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En que las personas pueden acercarse a hacer su derecho al voto. Habían largas, largas filas afuera de cada recinto electoral. Lo que dificultaba bastante el control de las personas. Pero pudieron manejarlo bastante bien. Todas las personas tenían obligatoriamente que cargar mascarilla. Y como podemos ver, aquí están las principales medidas de seguridad que se estaban tomando. Sobre todo el distanciamiento social, que eran 2 metros de persona a persona. Llevar su cédula de identidad. Y además, debían tener un específico horario de votación. En las mañanas, las personas con número par de 7 a 12 e impar de 12 a 5 de la tarde. El promedio de personas que iban a hacer su derecho al voto eran 13.100.000 casi personas que tenían que acudir a las urnas. Las personas con más opciones al derecho al voto eran Andrés Arauz, del partido 1 y 5 en esa alianza. El señor Guillermo Lazo, que estaba también para la alianza 25 y las 6. Y de Pachacútic, estaba Yaku Pérez, que también contaba con una gran cantidad de personas que lo apoyaban. Y estos terminaron siendo los resultados de los Exipol. Como vemos, una marcada diferencia en que estos dos caballeros son los que tienen los primeros lugares. Debemos recordar que estos resultados solamente son una aproximación de los resultados finales. Y tenemos al economista Andrés Arauz en algunos de los datos con 36% y al señor Guillermo Lazo con 21. Esas son las amplias diferencias que se están contando hasta el momento. Entonces, esto quedaría de esa manera. Habría segunda vuelta en los primeros días de abril entre estas dos personas. Y bien amigos, eso es todo lo que les tengo en esta información. Estaré contándoles más adelante si es que hay alguna novedad. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado este largo, larguísimo día. Y pues, aparentemente están entre estas dos personas las próximas elecciones de segunda vuelta. Y si no hay nada más de novedades, tal vez tengamos presidente mismo. No lo sé, pero les estaré contando más adelante. Gracias por ver este video. Bye.